Me rebusó olvidarme de ti En mi vida había querido a nadie tanto No existe borrador para borrar mi mente Tus raíces no se arrancan fácilmente Te aseguro que aún piensas en mí Hay secretos que pudieran delatarte Hay escenas en tu mente y en mi mente Tus excusas para que no vengas a verme Olvídame tú Mándame el demonio y celebra nuestra ruptura con otro Te di tanto amor que se te hizo poco Olvídame tú Porque yo aún te adoro Olvídame tú Borra de tu cuerpo todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estaba a oscuras Olvídame tú Hermosa criatura Te he puesto lo que quieras chiquita Que no me olvidas Juana Lórez Olvídame tú Olvídame tú Mándame el demonio y celebra nuestra ruptura con otro Te di tanto amor que se te hizo poco Olvídame tú Porque yo aún te adoro Olvídame tú Olvídame tú Borra de tu cuerpo todos esos besos y las travesuras Todo lo que hicimos cuando estaba a oscuras Olvídame tú Hermosa criatura Y olvida también Que me diste la luna de miel Por adelantado Porque supuestamente Íbamos a casarnos